Con un discreto octavo lugar nacional de los atletas de natación categoría pioneril de la Perla del Sur en la última versión de los Juegos Nacionales de 2019, la intención de la nueva jornada de deportistas y preparadores para el 2024 es la de escalar a planos y meros, pese a la ausencia de competencias de su nivel y la falta de piscina para entrenar. Con la vista puesta en las competencias nacionales pioneriles, atletas y entrenadores comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Me estoy preparando bastante fuerte para participar en los Juegos Nacionales Pioneriles para aportar puntos a mi provincia. Me estoy preparando para los Juegos Pioneriles, quiero ganar muchas medallas, nunca he ido a un pioneril, me estoy preparando muy bien, llevo más de dos años en el deporte, soy bastante bueno para mi categoría, soy categoría baja, pero estoy muy feliz, estoy preparando para tener un buen resultado. Esperamos tener un buen resultado, el equipo está trabajando bien, aquí está la base del equipo, está trabajando bien y debemos alcanzar un buen resultado. Durante la última década la natación se enfogera, como otras tantas disciplinas del territorio, se han visto afectadas por la falta de piscinas. Sin embargo, en la provincia, con la unidad multisectorial y la voluntad de varias instituciones del territorio en la que sobresale el gobierno, se trabaja en la busca de una solución definitiva al tema de las piscinas en el territorio, de manera de poder enraigar esta problemática que tanto oferta el deporte sureño. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.